El llamado proyecto vial del siglo XXI incluirá el puente más largo del país con 3.44 kilómetros de extensión y carreteras que unirán el puerto de Guayaquil con las vías Durán-Yaguache y Naranjal-Machala, acortando distancias. Que contará con una inversión aproximada de 1.141 millones de dólares con un plazo de 40 años de mantenimiento. El concurso para la construcción del viaducto sur de Guayaquil se extenderá cuatro meses, mientras que en cuatro años ya sería una realidad. Inmenso beneficio para la ciudad y no solamente para la ciudad. Todo lo que beneficia a Guayaquil definitivamente beneficia al país. No olvidemos que es la capital económica del Ecuador. El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil señaló los beneficios de la obra, entre ellos la reducción de la contaminación y el ahorro anual de 90 millones de dólares para la transportación de carga y 10 millones para los vehículos livianos. Con todas estas bondades, ¿quién podría no estar de acuerdo y aplaudir con gran energía, con gran entusiasmo esta iniciativa? Los trabajos generarían 5.700 empleos directos y 8.000 indirectos, mientras que se cobraría un peaje de dos dólares. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.